Este mes, en Revista MOA, The Digital Love Issue. No dejes que el WhatsApp arruine tu relación y sobrevive las histerias y los dramas que los likes le traen a tu vida y aprende cómo usar la tecnología a tu favor para que no seas el sobrino quedado. Además, les decimos por qué cuando lloras no puedes ni respirar porque se te rompe literal el corazón cuando sufres un shock. Porque eres adicto al amor y hasta cómo dejar de sentir que no necesitas a nadie para ser feliz. Sobrevive el mundo de apps y whats con el Digital Love Issue 3.0 de Revista MOA. Una revista de Marta De Valle. 12.33 de la tarde. A ver, pregunta para todos. ¿Ustedes perdonarían una infidelidad y creen que eso es sentencia de muerte para una pareja? ¿O creen que es una gran oportunidad? Lucy Romero, nuestra terapeuta de pareja y familiar, is in the house. ¿Perdonarías una infidelidad, Reca? Sí, totalmente, yo sí. Yo sé que tú no, yo sí. ¿Sí? Yo, depende mucho de los bemoles, fíjate, yo no me gustaría generalizar. Y tampoco me gustaría bendecirlo porque andas dando permisitos, ¿me entiendes? Sí, claro. Es que tú dijites... Te digo una cosa. Tú never. Marta... No hay forma, razón, manera, posibilidad de que le... Yo una infidelidad... No la perdoné. ...chiquita, mediana, grande, un beso, me la di, no hay manera. No hay manera. Es que te digo una cosa. ¿Qué? No entiendo, porque genuina... Porque a mí ya me fueron infiel. Sí. Y después de que me rogó y se arrastró... Ajá. Volví. Ok. Esto fue hace muchos años. O sea, perdonaste. Por eso, sí, perdonaste, Marta. Perdonaste y subo second time. No tuve paz... Ok. ...en los siguientes dos meses. Entonces, era yo una persona que yo no me pude permitir ser. Horrible. Él me decía, oye, ¿y si vamos a cenar hoy carne? Y yo, ¿qué? ¿Como la carne que te comiste con ella? Sí, claro. Oye, ¿quieres que vamos a nadar a la alberca o nos quedamos en el jacuzzi? Pues haz lo que quieras. De todos modos, siempre lo has hecho. O sea... A ver, todo el día estaba yo con ese cuento. Te pusiste odiosa, insufrible, no te tragabas ni a ti misma. Un odio, un resentimiento, un coraje y una desconfianza que dije, esta relación se acabó porque yo no me puedo hacer esto. Yo no me puedo hacer esto. Cuando regresas quebrada pero por ego, tratando de querer componer tu ego y no pasa nada. Ahora, respeta a la gente que lo puede hacer, ¿eh? Pero yo creo que tienes que tener un tipo de personalidad. Pero es que aquí dijiste algo clave, Marta. No me toleraba yo a mí misma. No tenía que ver tanto con el otro. Aquí lo que vamos a tratar de profundizar y de ver es qué hay detrás de una infidelidad, número uno. ¿Qué considera cada pareja como infidelidad? Porque para muchas, yo te digo, yo te puedo decir, yo he tenido pleitos de divorcio en el consultorio por un chateo, ¿sí? Porque a la otra le dijeron, muñequita, qué guapa te veías el día de hoy. Y la otra ya le estaba planteando el divorcio porque para ella eso era una absoluta infidelidad con una empleada de su empresa. De su trabajo. ¿Sí? Entonces, y he tenido casos en los que amasiatos planteados o las famosas canas al aire, pues muchos pacientes me han dicho, ay, Lucy, pero si todos los hombres son iguales. ¿De qué se trata? Perdóname, yo soy defensora de los hombres. No todos los hombres son iguales. Yo también soy defensoras de los hombres. Y además creo que las mujeres también, ya desde hace un buen periodo, aquí en nuestro México lindo y querido, andamos en el hanky-panky. Y como yo siempre decía, bueno, siempre dicen que los hombres son los infieles. Y pues un hombre necesita una mujer para ser infiel. Claro. Entonces, díganme, ¿cómo es posible que la mujer no sea infiel? La mujer también está siendo infiel, ¿no? Claro. Isaac dice, da lo mismo si fue un beso, un faje o nada más la puntita. Es igual, estoy de acuerdo contigo, Isaac. Totalmente. Sí, sí, y bueno, aquí lo que tenemos que ver es, primero, la pareja tiene que ser clara. Por favor, hagan este ejercicio, se los ruego, se los suplico, porque les van a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Entre ustedes sean claros de qué significa una infidelidad. Porque tengo parejas que se están matando y arrancando verdaderamente los pelos de la cabeza, simple y sencillamente porque para él eso no es infidelidad. ¿Pero qué? Haberle dicho gordita a su compañera de la escuela y que la otra todos los días le habla y le dice, hola, osito, y él le contesta, aquí huele gordis, ¿cómo estás gordita? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? No, bueno. Para ella es una infidelidad y para él es, así me llevo con todas mis amigas de la Secu. Ok, yo no te diría que es una infidelidad, es un comportamiento inapropiado, inaceptable de una pareja. Bueno, entonces tienes que definirlo, tienes que decírselo a tu pareja. Mira, yo no tolero ni cariñitos, ni que al abracito la fajoteada de que ya te revisaron de arriba para abajo y que tú te la apretaste y le sentiste las chichis a la vieja. Todas esas cosas para mí son infidelidad. Y él también tiene que decir, pues a mí no me gusta que otro tipo tenga cortesias contigo, que te abra la puerta, que te acerque la silla. Y bueno, yo te suplico atentamente que tengas bien limitados y bien cortos a todos tus compañeros de trabajo, más a tus jefes y más a tus subalternos que vienen de querer algo contigo. Entonces, estas cosas hay que hablarlas. Lo que no se habla, lo que no se nombra, no se puede mirar. Y lo que no se mira, se corrompe y se vuelve un problema. Lo que tenemos enfrente se ventila y con ello podemos trabajar. Entonces, si nosotros vamos a tratar de hablar qué es lo que está sucediendo en el mundo en relación a esto, vamos a ver algunos datos estadísticos. En los últimos años en México se ha posicionado en los primeros lugares, junto con Argentina y Brasil, en la lista de países en donde la infidelidad masculina y femenina es más recurrente. De acuerdo a una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica en México, 20 de cada 100 personas se atreven a confesar que han puesto el cuerno a su pareja. Por otra parte, AshleyMadison.com, que es un sitio de citas para personas casadas, confirmó que una de las principales razones para ser infiel a la pareja es la insatisfacción sexual y la falta de comunicación. Miren, me interesó mucho este dato de la AshleyMadison, porque, caramba, es un sitio para puros casados, de ligue de casados. Luego, entonces, pues, ¿qué estamos hablando? ¿De qué es el pan nuestro de cada día? Y que, ojo, los que están casados buscan tener infidelidad con casados. ¿Por qué? Pues, simple y sencillamente, porque los dos están comprometidos. Es como un seguro, un candado. Hay cosas que yo no me voy a atrever a hacer porque estoy casado y hay cosas que yo tampoco haré porque estoy casada. No quiero que nuestros permanentes, marido y esposa, se vayan a enterar. Entonces, tomen muy en cuenta esta encuesta de la AshleyMadison. Dice que la mayoría de sus usuarios están en ese sitio por insatisfacción sexual y falta de comunicación. También yo quiero decirles que en el consultorio corroboro ese dato. Muchas de las infidelidades están en base a lo que se llama mala comunicación, que yo lo pongo entre comillas para que cada pareja tenga que explicar qué es lo que considera mala comunicación. Y luego, insatisfacción sexual. Eso sí, por favor, tienen que periódicamente preguntarle a su pareja, mi amor, ¿tú te sientes satisfecho con la forma en la que hacemos el amor? ¿Hay algo que tú quisieras que sucediera y que no está sucediendo en nuestra relación? Y eso tiene que preguntarlo él y tiene que preguntarlo ella. Otra cosa que en términos de satisfacción sexual a mí me gusta mucho que se pregunten las parejas es ¿estás contento con que, por ejemplo, llegue el marido y me dice es que yo tengo muy buen sexo con mi mujer, pero me rete que choca que soy siempre yo el que la tiene que buscar? O ella dice, no, pues la neta es que yo ya estoy desesperada porque si yo no le bailo la danza de los siete velos, el señor jamás me requiere, no me demuestra un deseo, puede ser muy mono en otros sentidos, pero sexualmente él nunca me busca. Entonces esa es otra pregunta que deben de hacerse las parejas, porque este renglón de insatisfacción sexual al paso de los años sobre todo, miren, lo damos así como que ya por sentado y no entendemos que la energía sexual es un componente indispensable y ya altamente reparador de conflictos dentro de la relación de pareja. También tenemos que las relaciones de infidelidad se concretan más o menos de esta manera, 37% con conocidos del pasado, ojo chicos y chicas, 24% con compañeros del trabajo, uy, qué miedo, eso sí da miedo, 21% personas conocidas por medio de internet y 18%, adivinen qué, ¿saben qué? Un amigo o amiga. Ay no, es que les digo una cosa. O sea, alguien que tenemos cercanito. Es que yo cada vez creo en ese dicho de que si te lo hace una vez, te lo hace dos. Yo conozco una mujer que le pintó el córner al marido. Ok. Se divorciaron. Ok. Se volvió a casar. Ok. Le acaban de pedir el divorcio porque se la acaban de cachar otra vez en otro asunto. Ah, ella fue la que repitió. Ella fue, tú dime, es que hay gente, les digo una cosa. Que no entiende. Que no hay, no tienen paz. Que no entiende. Que no tienen paz ni llenadera. No, es lo mismo que hemos dicho, que no repara repite. Y es como un oficio. Sí. Pero, ¿tú crees que la infidelidad es una sentencia de muerte? Yo creo que la infidelidad es un hecho que marca una crisis muy fuerte dentro de una pareja y que tiene que ser visto como eso. Lo único que yo no recomiendo es la infidelidad verse como una parte ya integrante de la pareja. Hay psicoterapeutas que inclusive dicen abiertamente, y médicos, psiquiatras, psicoterapeutas, psiquiatrapeutas que dicen, ay, la infidelidad es algo normal dentro de la pareja. Si no existe infidelidad, lo que hay es represión y lo que hay es... Oye, por favor. De acuerdo a ciertas circunstancias y otra cosa es permitir lo que está sucediendo enfrente de tus ojos todos los días. O sea, eso, si no. No, o considerar que una pareja es inadecuada porque ninguno de los dos ha sido nunca infiel. O a menos que los dos estén de acuerdo, ¿sabes? Yo voy a tener mis onditas, tú ten tus onditas, tú a lo tuyo, yo a lo mío y nosotros a lo nuestro. Vamos a relaciones abiertas. Pero eso ya se llama una relación abierta, en la cual se vale ese tipo y inclusive lo norman, ¿sí? O sea, se discreta, no llegues tarde y ella le dice a él, no me encajes honguitos por ahí, ni tampoco me vengas a traer hijos de otra fulana. Y entonces tienen sus pactos así muy padres, pero de eso a decir que una pareja es disfuncional porque son fieles después de 15 años de casados, pues no estamos en lo más mínimo de acuerdo. Yo te digo una cosa, como se los puse el 14 de febrero, el amor no es lo que uno siente, el amor es lo que uno hace, el amor no es un sentimiento, es una decisión. El ser fiel... También es una decisión. Es una decisión. Por supuesto. Porque, oye, que con el paso de los años va a haber chavas más guapas que tu esposa, seguramente. Sí, seguramente. Que va a haber hombres más atractivos, más inteligentes, más rápidos, más ricos y más guapos que tu pareja. Sí. Claro que va a haber. Que va a haber tentaciones todas. Va a haber oportunidades miles. Pero uno opta, uno toma la decisión de ser fiel, a pesar de todo. A eso es a lo que se le llama pacto de pareja. Eso tiene que ser bilateral. No se vale que uno de los lados se comprometa con tener como un valor exaltado dentro de la relación, la fidelidad, y el otro diga, ajá, ay sí, mi amor, bueno, pues no. Tiene que ser explícito. Y tenemos que tener el valor de defender nuestro punto de vista. Si nuestro punto de vista es, ¿sabes qué? La monogamia es una ilusión y la única realidad es que los seres humanos somos polígamos. Y en algún momento te voy a poner el cuerno. Bueno, pues defiende tu punto y dilo. Sí. Estábamos platicando hace rato y le digo a Marta, ya es obsoleto, caduco, viejo, cero de moda, ajá, poner el cuerno. En eso encanta. Ya es de oso. Es de oso. De veras es de oso. Ya no está cool, ya, o sea, poner el cuerno ya es obsoletísimo y caduco. Sí. Menos en, más en estos tiempos. Hasta me atrevo a decir una cosa, es como de gente ignorante. Exacto. Y que, ni modo, al que le quede saco que se lo ponga. Y el que se siente ofendido con todas mis disculpas, pero es ignorancia. Pues para mí es corriente y primitivo. Es muy corriente y primitivo. Es corriente y primitivo. ¿Sabes qué? Un aplauso para ti. Es que la vi y no me aguanté. Luego, luego sentí que me... ¿Qué es eso? Nos traíamos unas ganas. O sea, tú operando desde tu cerebro reptiliano. Claro. Es que sabes qué, exacto. Es que no me aguanté las ganas. Nos traíamos unas ganas. Porque nos traíamos unas ganas. Desde hace un rato. Es que ya me la quería comer. ¿Qué es eso? Naco. Eso es de gente muy poco evolucionada. Por supuesto. Y sobre todo no se dan cuenta. Es que ya me enchilé. Pues sí. Es que... Otra. Es que ya me hace sentir como nadie me ha hecho sentir en mi vida. Porque me dice mi rey. Porque me dice, tú eres el mejor. Porque me dice, tú todo lo haces bien. O sea, neta estás tan mal que necesitas a alguien que te venga a sobar el narcisismo. Exacto, pero ve. Que te venga a decir, ay, chiquito, es que te juro que tú eres el mejor. Es que te digo una cosa. No puede ser. No hay abogado tan eficiente como tú. Por supuesto. La adulación. Eso necesitas. La adulación infla mucho el ego. Y la inflada de ego es el pan nuestro de cada día de lo que anda la gente sedienta y buscando. Pero la verdad es que yo lo considero como si fuera un desperdicio de tu propia energía. Hay tantas cosas importantes que hacer y que descubrir en este mundo. Tanta belleza y tanta creatividad. Por eso lo considero primitivo y corriente. Y te digo una cosa. ¿Sabes qué? Ya me enchilé. Bueno. Yo les voy a contar de ese novio. A ver, cuenta. Viene. Y me está oyendo Spider-Man, por cierto. Saludos, mi amor. Pero él se sabe todas mis historias. Ok. Ese novio que yo tuve que me fue infiel. ¿Saben por qué me era infiel? ¿Por qué? Te lo juro que yo hice mi análisis. ¿Por qué? Porque él era el único hijo hombre. Su papá era un hombre exitosísimo y con muchísimo dinero y un hombre muy reconocido y muy respetado. Y él, mi novio, pues era como un junior bastante imbécil. Entonces se sentía siempre mucho más chico que su hombre. Digo, que su papá. Entonces yo pienso que esta necesidad imperiosa de tener esta cantidad de retroalimentación femenina y de sentirse el guapo, el ligador, el conquistador. Era por esa inseguridad. Era porque se sentía tan chiquito al lado de su padre que a través de la retroalimentación femenina de las mujeres, él se sentía valioso e importante. Y por eso era tan imbécil. Y por eso no me casé con él. Y me casé contigo, chiquito. Bueno, pues olvídate que te fue muy bien. Me salió barata. A mí me fueron infiel por deporte y además me fueron infiel porque era muy místico y muy lindo irte a meditar a una montaña lejana y llevarte a una de las alumnas de amante pensando que nadie se iba a enterar. Ay, no, no, no. Y después de otra cosa, hay gente, como dice mi mamá y mi abuela, que es así, vulgar de alma. Eso sí estuvo muy fuerte. No es precioso. Está muy fuerte, vulgar de alma. Vulgar de alma. Ya no hay reparación, hija. Esa gente que tiene su alma y que es vulgar de alma. Claro. ¿Ya sabes? Sí, sí, sí. Claro. O sea, yo no tengo que andar espiando a mi esposo y no anda con... ¿Ya viste la que entró? Ah, sí. Está buenísima, vuelve las nalgas. ¿Qué es esa vulgaridad? Por supuesto. Hay gente que es vulgar de alma y no importa el nivel socioeconómico, no importa el nivel educativo. Hay gente rica, pobre, este... Inteligente, babosa. Con grados y posgrados que pueden ser infinitamente vulgares y corrientes. Y hay gente vulgar de alma y hay gente que no es vulgar de alma. Sí, claro. Punto. Acuérdense de esa frase de mi mamá porque es una joya. Y que a lo mejor es tu jardinero o es tu chofer. Oye, puedes tener... Y tiene una calidad humana que tú dices, qué gran señor es este señor. Que también hay una frase para la gente así. Sí. Educación del alma. Claro. Que es gente con sentimientos refinados. Así es. Con emociones y sentimientos elegantes y finos. Y hay gente vulgar de alma. Sí. Sí. Sí lo es. Entonces, si queremos hablar de dar una segunda oportunidad, lo primero que yo les diría es, ¿Quién ha sido infiel? No me importa si es él o es ella. Tiene que verdaderamente estar consciente de si quiere tener dolor en su corazón por eso. O si simplemente es una mueca para reparar una cuestión social o una cuestión económica que en ese momento no le conviene tronar su pareja y tronar su matrimonio. Yo creo que una persona que verdaderamente hace un acto de conciencia profundo y trata de tomar la fuerza y la energía de la crisis que significa una infidelidad, sí tiene la posibilidad de negociar esa situación. Pero tiene que llegar con el corazón en la mano. Tiene que llegar con el corazón adolorido. Tiene que llegar... Es que no entiendo. Tú no lo consideras. No lo considero. Yo considero que... Porque la infidelidad, Lucy, no es un error. No es que fíjate que iba caminando por la calle y fíjate que me tropecé. No, no es un error. Y caí en la cama encuerado. Con esta vieja. O sea, no es un error. No es que... Es que fíjate que cometí un error. No es un accidente. Es una decisión consciente. Le hablaste un día, luego le invitaste a comer, luego fueron a comer, luego te estabas ligoteando, luego le invitaste a cenar y luego acabaron en un hotel. O sea, es un proceso. Es un proceso. No es que te resbalaste y caíste con las piernas abiertas. No. Es así. No es un error. No es un error. Pero muchas veces tiene antecedentes dentro de la relación de pareja en la que yo llamaría que no siendo un error sí es una cobardía. Todo acto de infidelidad es una forma de cobardía en la cual tú no estás pudiendo enfrentar la realidad de tu relación, lo que tú estás viviendo. Porque si tú estuvieras satisfecho o satisfecha en tu relación, evidentemente no estarías aceptando una triangulación. Está habiendo algún hueco que, cobardemente, en vez de llegar y exponerlo ante tu pareja y decir, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas, me está gustando otra vieja, o hay un cuate que me está tirando la onda en el gimnasio y la neta es que me está empezando a mover el tapete y ya algo está pasando entre nosotros, que no sé por qué la relación está tan paralizada. Eso es valentía. No, porque eso no funciona, Lucy, porque también es corriente y bajo, la neta, estar con el misterio. O sea, claro. Sí, claro, por supuesto, porque es lo que más te llama la atención. Oigan, espera. No, time, 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 time. Ey, estamos hablando de mujeres y hombres, ¿eh? Sí, claro. Porque esta babosada de que los hombres son los infieles se tiene que acabar. No, claro. Hoy en día las estadísticas, las de yo, Lucy, es casi 50-50, ¿eh? Exacto. Y yo conozco muchas mujeres que han sido infieles. Claro. O que siguen siendo infieles, o que su matrimonio se sostiene porque tienen un amante de planta. Exactamente. Pues lo estamos diciendo con el sitio este tan exitoso gringo. Ashley Madison. El Ashley Madison. Ya ha venido al programa y todo. Que es de puros casados. Eso quiere decir que hay un mercado, quote-unquote, de eso. Y para mí son situaciones en las que uno a sí mismo está siendo muy, muy cobarde. Está vendiendo barato su propia vida. El que es infiel vende barato su propia vida. Porque por una excitación, por una efervescencia, por un momento de divertimento, de pasión, de éxtasis, o de lo que quieras llamarlo, o de esta pasión de estar conquistando y conquistando, están perdiendo la integridad de su propio ser. Y manteniendo una fachada de que tienen otra pareja estable, que es nada más para la función social, o para los hijos, o por el dinero, o por la posición. ¿Ya me entienden? Claro. Entonces, tenemos que tener una mirada, nuevamente vuelvo a las miradas, una mirada muchísimo más profunda acerca de lo que está significando que nosotros seamos infieles. ¿Y qué estamos pidiendo cuando decimos, perdóname, la regué, quiero reparar mi relación, quiero que me des otra oportunidad? A veces puede ser, depende de las circunstancias. Depende de las circunstancias. El regalo más grande que le puedes dar a una persona es lo más frágil que tienes. Ese es tu corazón. Y el segundo regalo más grande que le puedes dar a una persona es lo único en esta vida que es tuyo, que es tu cuerpo. Totalmente de acuerdo. Entonces, que tú entregues esas dos cosas. Y que te lo pisoteen está muy feo. Y que esa persona... Y tu dignidad. No, y que esa persona, o sea, lo tome como si fuera un billete de veinte pesos. Claro, o que se burlen de ti y luego te pasen a la señora como amiga. Seguramente todos los que sí traen amante, ya le apagaron a la radio. Bueno, pero así, así. Pero tenemos que hacer, tenemos que hacer actos de conciencia. De eso se trata, ¿no? De tratar de ayudar a que cada vez seamos seres humanos más íntegros, que cuidemos más nuestra energía y que nuestras relaciones interpersonales sean más veraces. Porque eso es lo que nos vamos a llevar al tercer acto de nuestra vida. Después de los sesenta años, cuando ya muchas oleadas han pasado, tú te encuentras contigo mismo. Y si no te has sabido construir como una persona auténtica, si sigues con esas máscaras, con esas fachadas, eso empieza a pesarte de una manera espantosa. Y eso empieza a notársela y eso empieza a transparentarse. Ok. Voy a poner esto sobre la mesa para que vean que no los abandono. Viene. Si alguna cuentaviente o algún cuentaviente quiere reparar, ¿los puedes recibir? Ay, claro, por supuesto, yo reparo a todas las parejas. Vayan a terapia, a repararse, a recomponerse y a ver cómo se reivindican. Así es. Solos, oye, puedes ser solos. Oye, sí estoy teniendo una affair y ya no quiero, güey. Y me quiero salir y está bien pinche. O al contrario, tengo una affair, estoy enamoradísimo, ya mi vieja no la tolero. Bueno, ¿qué? Entonces, sé claro contigo mismo, ayuda a tu esposa que transite por este episodio o ayuda a tu esposo a que transite por este episodio y vive tu vida, pero no tengas estas dos canchas o te estés dando el permisito de andar saltando de cama en cama porque eso, ya dijimos, es corriente y es primitivo. ¡Tan, tan! ¿Y saben qué? Es vulgar de alma. También. Ellos están trastornados con la frase. Pero acuérdense que tiene su contraparte. Sí. Hay gente que nació con educación del alma. Claro. Sí. Y hay gente que es vulgar de alma. Lucy Romero, ahí les va el teléfono por si alguien ocupa. Bueno, es Lucy Somos Diosas en Twitter. Sí. Es luciromero.com.mx en internet. Correcto. Y espacioautoayuda.com, por favor, búsquenme ahí. Y mi teléfono, 52-55-34-15. Si no tienen con qué apuntarlo, en el Twitter, arroba, Lucy Somos Diosas. Ahí viene mi teléfono hasta arriba. Quien quiera consulta, cuentan conmigo, muchachos. Y voy a hacer un curso única y exclusivamente de puras infidelidades para que vayan los que quieran reparar, los que no quieran reparar y los que estén metidos hasta el pescuezo y no sepan ni cómo salir. Qué miedo, ¿eh? Sí. Esos enganches son muy fuertes. Sí, qué fuerte. Gracias, Lucy. Gracias a ustedes. ¿Cómo nos reímos, cuentavientes? Las cosas trágicas de la vida. Oigan. Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlist, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.